Hola amigos, mi nombre es Charlene Stewart y quiero invitarles para que me acompañen este primero de marzo a mi concierto Esta Soy Yo, dos mundos en una sola voz, donde haremos un recorrido con los éxitos de los temas en inglés y en español, junto a mi amigo Joaquín Iglesias. Ah, pero eso no es todo, sino que también les presento la agenda del mes de marzo del Teatro Gélico Salazar. Viernes primero de marzo, Esta Soy Yo, dos mundos en una sola voz, con Charlene Stewart. Sábado 2 de marzo, San Valentón Team con Valerón. Sábado 9 y domingo 10 de marzo, Lo Mejor de Cool Play con Orquesta Filarmónica. Viernes 15 y sábado 16, Mediterráneo de Acapó con Joan Manuel Serrat. Del jueves 28 al domingo 31 de marzo, Mamita Yunai de Carlos Luis Fallas. Síganos en nuestras redes sociales, ¡les esperamos!